Paola Andrea Villa Llenos de pasión es que estoy yo, llenos de pasión yo moriré Llenos de pasión es que estoy yo, llenos de pasión yo moriré Encontraré rumbo a mi camino, seguiré labrando mi destino Por eso yo quiero estar contigo, aunque tus sueños sean distintos Yo siempre vivo cantando, yo siempre vivo soñando En tus labios tan sublime, que me hacen llegar al cielo Yo siempre vivo cantando, yo siempre vivo soñando En tus labios tan sublime, que me hacen llegar al cielo Ven como yo cantaré de nuevo, te cantaré a tus recuerdos Y en el silencio siempre quiero estar a tu lado Y deseo marcar tus labios, pa' que no me olviden reina Y deseo marcar tus labios, pa' que no me olviden reina Yo siempre vivo cantando, yo siempre vivo soñando En tus labios tan sublime, que me hacen llegar al cielo ¡Ay mi San Cristóbal! ¡Cómo te quiero! ¡Vamos Jairito Camacho! ¡Viste esa caja mi hermano! ¡Qué sabor! ¡Emanue José Castilla Jareos! ¡Con cariño mijo! ¡Oye José Fina Jaramillo! ¡No te quiero! Hoy quiero robarte el corazón, hoy quiero robarme tu ilusión Te invito a que te cases conmigo Te pido que lleguemos a viejitos Y que tengamos muchos niños Y que sean tan igualísticos Yo siempre vivo cantando, yo siempre vivo soñando En tus labios tan sublime, que me hacen llegar al cielo Y como yo cantaré de nuevo, te cantaré a tus recuerdos Que me hacen llegar al cielo Yo siempre vivo cantando, yo siempre vivo soñando En tus labios tan sublime, que me hacen llegar al cielo Yo siempre vivo cantando, yo siempre vivo soñando Yo siempre vivo soñando, en tus labios tan sublime, que me hacen llegar al cielo Yo siempre vivo soñando, que me hacen llegar al cielo Y que me hacen llegar al cielo Y que me hacen llegar al cielo Y que me hacen llegar al cielo